... Muy buenos días a todos los presentes. Saludos a las autoridades de la región de Arequipa, al alcalde de Punta de Bongón, de Cocachaca, al alcalde provincial de Ilai, al gobernador regional, congresista por Arequipa, funcionarios del Ministerio de Transportes, técnicos, profesionales, involucrados en este proyecto y principalmente en el proyecto y principalmente a los trabajadores, los artífices que directamente están poniendo su esfuerzo para hacer realidad este proyecto. En este proyecto todos tenemos que colaborar, todos. Nosotros lo venimos haciendo ya hace varios años, con la parte más importante de este proyecto, con el financiamiento. Esta gran obra vial cuesta mucho dinero, no solamente de Arequipa, sino dinero del tesoro público. Están invertidos aquí más de 500 millones de soles. Lo menos que podemos exigir, dada la gran inversión, es que sea una obra que sea realmente útil y beneficiosa una vez que se termine. Yo ves que me encuentro con alguien de Arequipa, me dice, ¿y cuándo se termina la variante? Es un dolor de cabeza para todos los arequipeños tener esta obra que no se haya concluido a tiempo. Y por eso es que, coordinando con el gobernador, decidí venir acá a Arequipa, pero no solamente estar en oficina, viendo planos y viendo expedientes, sino acá en cinto para ver dónde estaba el problema. Porque este proyecto que debió terminarse ya el año pasado, todavía no se ha concluido. ¿Y qué decisiones está tomando el gobierno regional, el contratista, para respaldar nosotros como gobierno y asegurar que se cumpla ahora sí en los plazos? Nosotros siempre nos hemos preocupado de la parte financiera. Este proyecto no se ha demorado por falta de presupuesto, porque el presupuesto, que es nuestra responsabilidad como gobierno nacional, siempre ha estado de manera oportuna. Se ha demorado por diversos inconvenientes, que según me han explicado ahora ya están siendo superados. Acá ha habido un problema técnico de solucionar un problema de drenaje, que es lo que había generado toda esta demora, que se ha sumado a los problemas de propietarios a lo largo de la vía, que han dificultado el saneamiento físico-legal. Pero me dice que esos temas ya están superados. También el ingeniero residente de la obra me informa que ya se ha superado el problema técnico y en consecuencia podemos visualizar que definitivamente ya está encaminado este proyecto para que se concluya al 100%. El gobernador está poniendo un plazo. Dice, fines de julio. Vamos a estar respaldando todo el esfuerzo que hace el gobierno regional para que se termine. Yo creo que terminado 100% con la experiencia que tengo va a tomar un poquito más de tiempo. Quizás un mes más, yo creo. Finalmente, si es en julio, vendré especialmente como presidente y como ingeniero a felicitarme. Pero esta hora debería estarse terminando tal y como he visto los cronogramas y la planificación, debería estar terminando, a mi criterio, a fines de agosto. Si es un mes antes, bien por tu Arequipa. Pero si es un mes después, vaya, he esperado tanto tiempo que de una vez se termine en el mes de agosto, mes aniversario de la Ciudad Blanca para poder tener esta obra que tanto va a beneficiar cuando esté culminada, pero que tanto incomoda durante su proceso constructivo a todos los que usan y no usan. Están siendo dificultados en su movimiento. Pero no solamente nos quedamos allá, como lo ha dicho el gobernador, sino hemos hecho la supervisión del avance de la construcción del puente. Este puente en esta variante de la joya Ayura, que va a descongestionar cuando esté concluida también Arequipa. Si tenemos esta variante Uchumayo y si tenemos desde el cono norte de Arequipa una vía de cuatro carriles que empalme con la autopista, vaya hasta el puente y de ahí salga hasta la joya a través de un túnel y un desarrollo para llegar hasta la Panamericana Sur, realmente ahí vamos a tener un manejo de la carga, de los pasajeros, realmente muy diferente de lo que tenemos ahora. Entonces tenemos que apoyar. Y entonces yo recibí en el despacho de la Presidencia de la República al gobernador en el mes de febrero, donde planteó las prioridades que tenía como proyectos. Y ahí vimos los proyectos viales y le dimos todo el respaldo para que así se haga. Hemos verificado el avance de la autopista en los dos tramos que están en ejecución actualmente y vamos a analizar, tenemos que revisar el expediente técnico que no había del tramo que ya conecta con Arequipa. Entonces es sumamente importante hacer este tipo de obras. Porque el gran problema que ha tenido Arequipa como ha tenido todo el Perú que en los últimos 20, 30 años ha crecido su población, ha crecido su economía, pero la infraestructura mantenía igual y ha llegado a un nivel de saturación que prácticamente ha generado estos problemas. Ahora sí estamos trabajando con obras de gran envergadura para atender las necesidades de la población. Y así como hemos hablado ahora en vías de transporte, obras viales, nos estamos dirigiendo a las oficinas de Autodema para discutir también los avances de este gran proyecto para Arequipa y para el Perú, la segunda etapa de Majes, para ver otro tipo de proyectos, los proyectos de hospital. Yo he pedido que me acompañen y me están esperando ahí en oficina la ministra de Salud, la ministra de Agricultura para juntos ver. Y también aprovecharemos y hablaremos con los alcaldes de Islay para también plantear un plan de desarrollo integral para Islay. Aquí no es solamente hablar, yo cuando he venido se quiere referir la problemática de Islay o de Gocachacra a Tía María. Y creo que resumir en eso la problemática es tener una visión demasiado corta. Se tiene que trabajar en función de un plan de desarrollo integral de toda la provincia, con todos sus distritos, donde se mejore la salud, con el hospital de Moyéndolo, el mini hospital de Cocachacra, donde se mejore la educación, donde se mejore el saneamiento básico, agua potable, ¿cómo puede ser que no tenga agua potable de manera permanente y de calidad? Desarrollo agrícola, o sea, todo es un tema integral que hay que tratar y eso es lo que queremos hacerlo directamente con las autoridades locales, trabajar el turismo, trabajar la agricultura y como parte de todo una estrategia de desarrollo. Y como bien lo decía el gobernador y el Valle de Tambo requieren, sabemos todos, una presa de regulación para que precisamente en la época de estiaje no tengan los problemas de cantidad y calidad de agua. Así que estamos trabajando y eso vamos a ver en un momento, pero con toda la voluntad de pensar en estos proyectos, estos proyectos que son la base de desarrollo de una arequipa pujante, una arequipa que siempre ha sido la punta de lanza del desarrollo del país porque es una región donde su gente siempre se ha puesto metas altas, ambiciosas y con coraje siempre las ha alcanzado. Así que desde Arequipa mi compromiso de apoyo no solamente a la región de Arequipa sino a todo el sur del Perú que ha estado postergado y que requiere el apoyo y para eso este trabajo coordinado alcaldes, gobierno regional y gobierno nacional juntos por el desarrollo de Arequipa y el sur del Perú. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!